Hola que tal amigos y amigas de YouTube, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal, soy Daniel Patanchón. En este video vamos a aprender a tocar la samba para un bohemio guitarrero, esta creación de Marcelo Ferreira y Carlos Carabajal. Pero antes quiero invitar a todos a que se suscriban a mi canal, le den a la campanita. Si alguien quisiera tomar clases de guitarra conmigo, lo único que tiene que hacer es escribirme al email o al whatsapp que está en la descripción de este video. Si te gusta el contenido de este canal, puedes apoyarlo haciendo clic en el botón unirse que está aquí abajo. De esa manera vas a acceder a una membresía muy económica de apoyo al canal simbólica, pero que a mí me permite seguir creando ese contenido para que vos aprendas a tocar la guitarra. También te invito a que pases por mi página web danielpatanchón.com.ar, donde vas a encontrar mis podcasts, mis discos que están en todas las plataformas digitales y te vas a poder descargar el PDF de manera totalmente gratuita de esta clase y de muchas otras clases que ya están ahí a disposición de quien las necesite. Vamos a ver cómo descargamos el PDF. Esta es una samba que está en Dm. Vamos a ver primero los acordes del acompañamiento de la introducción. Primero tenemos un motivo de guitarra, pero nosotros vamos a empezar en el Dm a rasguear, en este Dm que está aquí. Y ahí está el acompañamiento de la introducción. Voy a tocar ahora las estrofas, voy a aterrarear la melodía. Arrancamos con un D7. Arrancamos con un D7. Bueno, ahí estaba el acompañamiento de las estrofas, son dos estrofas, luego sigue el estribillo. Repite de copas 27 Repite de copas 27 La introducción comienza con un glissando Y una posición fija Vamos al re Eso es un re con novena Hacemos un glissando otra vez Ahí nos corremos Sextas arriba Ahí hacemos esa posición Porque ahí va re 7 Arpegio de sol menor Bajo en la cuarta Arpegio de re menor Y arpegio arpegiado de la La 7 Vamos lento A tempo pero lento Arpegio de sol Y ahí está la introducción de Zamba para un buen amigo guitarrero, una de las mejores introducciones como Peteco Carabajal nos tiene acostumbrados, para mí las mejores introducciones de las canciones son de Peteco Carabajal. Vamos a ver algunos bordoneos para esta Zamba, por ejemplo en la estrofa cuando empieza, tenemos... Aquí hacemos... Bueno, esto no es un bordoneo, pero si es un arreglo. Sobre el Re7 hacemos un arpegiado de las cuatro cuerdas de abajo. Y después en Sol Menor. Y a la escuadrita de Re de tu voz, con el sol... Bueno, ahora vamos de nuevo. Completo. Ahí para ir así de mono. Y al escuadrita de Re de tu voz, con el sol... Esa es la entrada del estribillo, nos dice así y Fa sustenido Sol, La cromático y ahí arranca el estribillo, a ver, vamos a ver en contexto y al escuadrón guitarrero de voz donde el buce no esconde solito como la pila poquito acá se les canta canta fechando la pena su voz de su bohemia atormentada canta fechando la pena su voz de su bohemia atormentada Bueno y esas son algunas de las cosas que se me ocurren para tocar esta samba y ya está y ya está y ya está y ya está